La brisa del aire murmura tu nombre Me cuenta historias de cómo te encuentras Secretos escribes entre mis letras De cómo me extrañas y cómo me piensas Y no sé ni qué hacer cuando estoy pensando en ti Y me siento vacía cuando tú no estás aquí Noches en el amor Esperando oír tu voz, extrañando tu calor Noches en el amor Y no creo resistir estas ansias de sentir Sentir tus brazos otra vez Besar tus labios como ayer Como la primera vez Las nubes reflejan más de una imagen Y entre mil formas tu cara de ángel Estiro mis manos por solo un instante En ese momento tan culminante Y no sé ni qué hacer cuando estoy pensando en ti Y me siento vacía cuando tú no estás aquí Noches en el amor Esperando oír tu voz, extrañando tu calor Noches en el amor Noches en el amor Y no creo resistir estas ansias de sentir Sentir tus brazos otra vez Besar tus labios como ayer Como la primera vez Como la primera vez Noches en el amor 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 Gracias por ver el video